Hey hola chicos, sean bienvenidos al episodio número 2 de esta guía de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja Se siente extraño no decir Nuzlocke o algo así como de lo que, pero bueno, no importa Estuve grabando esto justo después del primer episodio, así que, bueno, tenía ganas Yo ya esta serie más que nada es de ganas, de quererla grabar y jugar básicamente Así que, bueno, en el episodio pasado pues conseguimos el inicial, conseguimos algunas capturas Y aparte fuera de cámara levelé, levelé un montón a Faircat porque ahorita mismo no lo vamos a ocupar Vamos a usar de hecho a Plumón y para hoy tengo pensado atravesar todo el bosque verde Atrepar algunos Pokémon y llegar al primer gimnasio No sé si hacer el gimnasio, probablemente si lo hacemos y no nos tardamos demasiado Pero bueno, el plan es terminar esta zona y también ir al gimnasio y ganar la medalla Así que bueno, vine aquí con unos amigos, van en busca de combates Pokémon Oh, y este letrador, wow, qué problema, piso de entrenador, debilita a los Pokémon antes de intentar capturarlos Si están fuertes podrán escapar Oh, es que dicen debilita y si lo debilitas pues ya no lo puedes escapar porque se debilita O sea, wow, qué problema A ver, se supone que aquí salen Caterpie, salen Widow, las evoluciones Metapod y Kakuna Y hay un 5% de probabilidad de que salga un Pikachu Pero se hace que es lo más difícil que vamos a tener el día de hoy Y el que nos salga el Pikachu Pero bueno, lo bueno que está la magia de la edición y puedo adelantar O puedo hacer cortes, no sé Para ustedes no van a sufrir mucho, pero bueno, yo sí Ok, me envenené a la primera, no puede ser malta Voy a tener que devolverme a curar Sí, no voy a gastar mis antidotos nomás puesto O sea, recién llego, por favor Ok, Widow, por favor, atrápate Al Pikachu probablemente sí le pongamos mote, amigos No sé si lo vaya a usar, o sea, de momento Pero para Misty probablemente lo levelé Probablemente, holy shit Ok, atrapar al Widow, ok Para los que no sepan, esto es lo que pasa cuando estás envenenado con tu Pokémon Cada que da ciertos pasos se va debilitando el Pokémon Va poniendo PS Y si no lo llevamos al centro Pokémon, el Pokémon se muere, literal Así que hay que llevarlo rápido al centro Pokémon, por favor Lo mejor es llevarlo al centro Pokémon o usar un antídoto Yo tenía antídotos, pero no los quiero gastar, soy bien codo No manches, me costaron 100 Poképesos No los voy a gastar así como así Pero yo iría al centro Pokémon, ya que no estaba muy lejos Por cierto, no lo mostré A nivel 12, Mankey, o Ferdca en este caso Aprende Golpe Karate Que es lo que quería, lo aprende de hecho a nivel 11, si no estoy mal Entonces, bueno, pues si tenían el pendiente a qué nivel lo aprendía Pues bueno, ya hay Y con Charmander el plan es que suba a nivel 14 Que es cuando aprende Garra Metal Que nos va a servir mucho para este primer gimnasio Vamos a seguir buscando al Pikachu Pero se me hace que había un objeto por este lado Mira, este lado es un callejón sin salida, sinceramente Pero hay un objeto Entonces quisiera agarrar todo lo que hay por aquí Mira, hola, Pokémon Pokémon que casi te agarraba, pues me salió un Pokémon Paso de que me envenene Ok, una Pokémon, bueno, mira, la que gastamos Vamos a ver si nos sale el mendigo Pikachu Por favor, Pikachu Sale en puro de Widol, amigos Ok, ok, ok Metapod, perfecto Por lo que estuve viendo O sea, Metapod y Kakuna salen en ambas versiones Solo que en Pokémon Rojo Fuego Hay más probabilidad de que te toque un Kakuna Y en la versión verde hoja Más probable que te salga un Metapod Supongo que porque Metapod es verde Versión verde, así que yay Y de hecho, yo estaba Cuando estaba haciendo las imágenes Para ponerlos a un lado Que de los Pokémon que salen de ruta Yo pensé que habían unos Pokémon Que eran exclusivos de una versión a otra Pero no, al parecer tienen como Digamos, por poner un ejemplo Horsea Tiene un 60% de aparecer En Pokémon Rojo Fuego Pero en Pokémon verde hoja Tiene un 5%, algo así O sea, es más difícil de conseguir Pero sí se puede conseguir Entonces yay Si hay unos Pokémon que sí son exclusivos O sea, por ejemplo Slowpoke y Stardews Que son un Pokémon que solo se consiguen En cierta versión Pero igual no hay problema Esos Pokémon los conseguiré yo En la versión verde hoja Y luego me los pasaré a esta versión Ok, no, no quiero ponerle Mote No sé, yo siempre Cuando buscaba Pikachu Lo buscaba en esta zona Porque aquí es la primera vez Que me salió Pikachu No es que aumente la probabilidad Ni mucho menos O sea, literal En todas las hierbas Es la misma probabilidad Que te salga el Pokémon Pero, pues esto ya más es Por costumbre O por recuerdos de la infancia ¿No? Yo digo Igual si me sale ahorita Pues qué chida, ¿no? Mira, Cataspi no lo tengo Así que vamos a traparlo Ok, Cataspi amigo Eh, asco No, lo mato Ya no fue el arañazo Lo mata Ah, lo salvé Ok, perfecto Ah, Mochila Pokeball Y atrapamos a Cataspi Me falta Kakuna Y el Pikachu Que, uff Se ha tardado un montón Podría seguir avanzando Mejor Y luego a ver si me sale Sí, porque si no Luego pierdo tiempo Y quisiera seguir avanzando En el juego Tenemos tiempo Pues así, o sea Pues empezamos el episodio Pero Tampoco es plan de estar Todo el episodio Buscando un Pikachu Que no me ha salido Pokeball Ok, una poción Buena, buena, buena Pero, ¿sabes? Porque en esta zona No hay Como curarnos Hasta salir del bosque O devolviéndonos En el bosque Bueno ¿Qué para? Vamos por acá arriba Hay un entrenador Mira, vamos a pelear Este, en teoría Es el primer combate Con un entrenador Que no sea nuestro rival Así, bueno Sí, al ataque Vamos a ver Cazabichos Luffy Tiene el sombrerito Este, bueno No, el de Luffy Y se me hace que es rojo Mira, ya no Ya no No es No es Chano Este Chano Bueno, no es Bueno, no importa A ver, asco es Ok, para eso Dejé a Plumon O sea, no lo toqué O no lo levelé Para que se enfrentara Él solo Contra todos los cazabichos Porque solo haber cazabichos Pokémon tipo bicho Débil al fuego Y CPC Para Plumon Además de que Bueno, con este Fer El Mankey Nada más como que aprendí A Golpe Karate Me valía Yo digo que el nivel 12 Está perfecto Para el líder de gimnasio El que me interesa Le velea es Plumon Ok, nivel 12 Plumon No aprende nada No aprende nada Pero le Es Llano Es que No, verdad No Hay otro que se llama O sea, Chano Chano no es Llano Según Joss No sé cómo se escriba La verdad Pero bueno Se hace que nada Es Chano Hay que tener disciplina Para ser entrenador Pokémon Ok A ver tu disciplina Amigo ¿Qué Pokémon tienes? Aparte de bichos Guido Ok, el Domingo Domingo O sea, una abreviación Ok, Asquaz Ok, aquí hacemos Asquaz Y esto está regalado Amigos Mira, sencillo Perfecto Igual, mira Esta parte está fácil Con Charmander Pero lo que sigue Es más Después Ya no Y con Volvazo Está un poco Jodido De hecho No tienes placaje Lo haces más de la mitad Si lo tienes bien leveleado Con Squirtle No, está normal De hecho Está bien Por el Burbuja Ok, Kakuna Ok, se me va a dar Buena experiencia De hecho Se me hace que voy a Sobre levelear Y tampoco Era plan sobre levelear A ver cuánta experiencia Me da Necesito que me salgas Está crítico, eh Necesito que me salgas Tu Kakuna En las hierbitas Por favor 106 Nivel 13 Plumón Buenísima Ok Ah, al 3 Aprende Garra Metal Ah, ok, ok, ok Pues bueno Ya estoy al nivel Que quería Perfecto Vámonos Casabillo Lo siento Perdón Por derrotarte A todo tu equipo Pesar entrenador Para evaluar tu Pokédex Llama al Pokéster O vía PC Oh, yo vine una Poké A evaluar aquí Nomás Ok, antídoto Ok, se me hace que había Otro combate Por acá Por aquí Hola No es obligatorio Nos podemos ir por abajo Pero quiero pelear con todos No soy especialmente grande Pero tampoco soy ningún enclenque Ok, exactamente lo que soy yo, amigo A ver Eh, yo mido 1.70 Para mí Eso es ser normal O sea, ni muy alto Ni muy bajo Y este se llama igual que el líder de gimnasio ¿No? Cuando se les acaba la originalidad ¿Y ahora? Ok Caterpí, adiós A ver, yo digo 1.70 Está bien ¿No? O sea A mí la verdad me da igual Si uno es pequeño O grande Lo que sea Si eres buena persona Me caes bien Y nomás Y ahí, qué problema Pero Pero cuando uno tiene nada que decir Buena persona Qué problema Ok, Caterpí, adiós Perfecto Ok, adiós Me entra Bueno, el ojo Ok, bien Eh, listo Antón, lo siento Vaya, pues se ve Que tampoco soy demasiado fuerte Pues es que con los bichos Bueno Sencillo Pero bueno Es raro O sea Ahí en Japón Se supone Que es normal Que los niños jueguen con bichos Pero Igual imagino que es por la gran variedad Que hay de bichos Ahí en Japón Porque aquí Nada más hay puras cucarachas Y hormigas O sea Eh, no quiero escapar Quiero descapetarme Si es que luego Veo En cuanto a En películas Series Anime Más que nada Que es lo que más veo De cosas orientales Eh, pues se ve esa Eh, manía Que tienen los niños Con los Con los bichos Y pues como que Uno que es de acá Le saca de onda Y dice pues Whataf ¿Por qué? Amigos ¿Por qué juegan A atrapar bichitos? O sea Que mire Luego los escarabajos O sea Yo veo Cualquier cosa Cualquier insecto Y pienso que me va a picar Me va a morder Pues a lo mejor Ni pica ni muerre Pero yo tengo como Esa cosa en la cabeza De que Esa creencia De que los pican Y no sé Me dan cosas A los insectos No me dan asco Solo No los puedo tocar Y Y Qué feo No Pues no sé por qué salió Esa conversación Pues están Están sacando El spam De los cazabichos Y pues tengo que sacar Conversación de algo Amigos Por favor A ver que tiene Scatterpy Mira Llega a nivel 14 Plumón Y saco a Monkey Porque ya está Muy leveleado Plumón O sea Ah Está bien Que esté roto Pero tampoco nos pasemos Mira nivel 14 Ok perfecto Qué más tienes Metapod Ah Quiero seguir Porque va a empezar Bueno me voy a seguir Voy a seguir Porque luego va a ser fortaleza Y qué flojera Hacerle el arañazo Infinitos Hasta que se acabe Eh sí Asquaz Ok Asquaz Muy buen movimiento Aunque Se me hace que No aprende ningún movimiento Equipo fuego Hasta que es un Shadizard O sea Eso es triste Sí No No aprende Otro No sé si se aprende Pidotecnia No Se me hace que eso Es en nuevas generaciones Allá vale O shit Mira vamos a poner a A A Fer Ok Cambio Ok Y necesito a Kakuna Nomás salió Se supone que en esta versión Sale más Con más Probabilidad No sale Mira acá hay un objeto Es una poción Ok Ya estoy cargado de pociones Amigos Joder Mira Pikachu Perfecto 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 Ahí está Yo pensé que iba a estar Horas buscándolo Ahora qué le hago Que no lo mate No amigos Lo voy a matar Eh Ah mira Puedo sacar A Widdle Ok Sí 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 Porque sabes que Fer Lo mata Y no quiero que lo mate No lo mates Por favor Impactueno Ok Es que nos va a servir El Pikachu Para luego Entonces sí me sirve A ver Picotazo veneno A ver si lo podemos envenenar Ese es el El plan de hoy Por favor Ahí va Picotazo Envenenalo Le hace bastante Ok ok Pikachu envenenado Ya le podemos empezar A nuestro Pokeballs Por si acaso O sea Envenenado ya aumenta Mucho las probabilidades Ok Ahí va Pokeball Pikachu Es porque sea modesto Algo así Por favor De naturaleza Ahí va No amigos Voy a esperar A que se le baje Un poco la vida A ver Yo digo que ahí está bien Ahí está bien Dos horas después Pero ya Listo A ver Envenenado Es tan amarillo Por favor Pikachu Uno Dos Tres Ya está Ya está Perfecto Pikachu Lo necesito Para luego Ahorita de momento No Pero para luego Ok Pikachu Igual lo podría dejar En el equipo Un rato Pero Después Vamos a ponerle Wii Wii De este Wii Somo Mario Wii Así que Te llevas este mote Ok Ok Wii Ah Wii Como la consola Ahí está Perfecto Listo Me falta todavía Un Pokémon Que es Kakuna Y lo quiero atrapar Así que vamos a buscarlo Ahí está el Kakuna Coño Se tardó Mil años Pero Ahí está Ok Ya está La velocidad Al máximo Bajada Ok ¿Qué más Tengo para bajarle? Ya sé que ya no tengo nada Ok Vamos a ver Lo mata Ok No lo mata Lo deja uno De vida O no sé si le puede hacer otro Pero no sé que ya mejor no me la juego Ok Mochila Aquí se comprobará la teoría De que si le bajo las estadísticas Se atrapa el Pokémon O sea Aumenta las probabilidades ¿No? Si no Lloramos Uno Dos Tres Ok Oh no manches Si no se atrapó Me iba a matar Ok listo Kakuna Kakuna Listo Ya tengo todos los Pokémon del bosque Ok En teoría Se me hace que sí Ok Fue envío al PC Se guarda en la caja Uno Como ya tengo el equipo lleno Vámonos que todavía tenemos que pelear con el mendigo cazabichos O sea Wow ¿Por qué tienes tanta prisa? Pues ya llevamos Veinte minutos aquí O sea Veinte minutos en el bosque Menos porque Pues los cortes y tal Obviamente No quiero que sufran Como yo estoy ahorita en este momento ¿Verdad? Eh Vamos con arañazo Ok Va a ser arañazo Es que está roto No te envenenes Por favor Perker Por favor Ah Ok Si no hubiera hablado Seguramente no estuviera envenenado Pues ya veis Ok Arañazo Ok Puro coraje crítico Buena Anda bendecido O sea Siempre ha sido críticos Y ya verifique No es por la habilidad Se hace que tiene El espíritu vital Oh Aquí está saliendo del bosque verde Ya nos encontramos cerca de la ciudad plateada Oh ¿Qué me dicen ustedes? ¿Has visto los arbustos que hay junto al camino? Puedes cortarlos con un movimiento especial De los Pokémon De hecho no lo hemos visto ahorita Ahorita los vemos Muchos Pokémon solo viven en el bosque y cuevas Tienes que mirar por todas partes para conseguirlos a todos Ah Eh ¿Sabes que se puede cancelar la evolución de un Pokémon? Cuando un Pokémon esté evolucionando Puedes pararlo y dejarlo como está Si aprietas el botón B Cuando esté evolucionando Pero Ahorita mismo estamos muy pronto como para Pues a evolucionarnos ¿Verdad? A ver Yo quiero ir al centro de Pokémon Porque mi Pokémon se está muriendo Ahora Pistas de entrenador Todo Pokémon que luche en un combate Ganada de experiencia Ya todos nos dimos cuenta de ello Eh No hay muchos entrenadores de Pokémon por aquí Todos parecen cazabichos Salvo Brock El gimnasio de ciudad plateada Que ya nos están dando información Acerca de El siguiente entrenador al cual nos vamos a enfrentar Que es el líder de gimnasio Veanme Voy a dejar los Pokémon que no voy a usar De momento Voy a quedarme con el Pikachu Pero igual no lo puedo usar en este gimnasio Ahí está Mira ya se está llenando la caja Ojo Ojo Cuidado Ojo que rompemos el juego Hola me alegro de verte Ah he dicho hola Que borde Ya podrías contestar Venga cuéntame algo anda Di al menos Eh Cuál es tu perfil Cuéntame algunas cosas sobre ti Dime cuál es tu perfil A ver si Cuál es tu perfil Soy genial entrenando Pokémon Ah ahí está Joder Hola Entrenar Pokémon Por lo que estoy buscando nuevos adversarios Sígueme Oh Ok Nos vamos al gimnasio Y nos evitamos hablar con toda la gente Que para Pero Se me parece que había un objeto por acá arriba Ahorita vamos por él Es que me gusta escuchar la música esta Así es valiente Peleras contra Brook Pues no soy valiente amigo Me voy No estoy loco amigos Se los juro que hay objetos Ocultos Por acá Por acá Aquí Mira perfecto Pokéball No era la gran cosa Pero sea un objeto oculto Amigos ¿Qué problema es? Líder del gimnasio Pokémon De Platyada Brook Es fuerte como una roca Y sí El líder Es de tipo roca Aunque en sí Podemos decir que el gimnasio es tipo tierra Tierra roca Aunque se hace que este chico tiene un Pokémon tipo tierra Pero bueno Puedes decirte lo que se requiere para ser un campeón Pokémon No soy un entrenador Pero puedo decirte cómo ganar Deja que te lleve a la victoria Muy bien Vamos allá El primer Pokémon que sale a luchar Es el primero de la lista De los Pokémon Cambiar el orden de los Pokémon Podría facilitarte las cosas En combate Wow Qué pará Y se hace que Gary ya Bueno Gary Ojo Secuaz Ok Oh a ver Venemos con el niño O sea Yo hay un alto ahí en Klen Que todavía estás años luz De derrotada Brook Ah pues a ver Si es cierto amigo Si tenías un O Yudo O un Sandri Mi Ayudo Angelito Ojo Nivel 10 Estamos bien de nivel No hay problem Quiero probar la patada baja A ver Cuánto le hace Uy no le Yo pensé que lo iba a matar Tengo que leer la descripción Porque se hace que a lo mejor estoy mal Y no es como pienso De que hace más daño A los Pokémon pesados A lo mejor es a los Pokémon lentos Tal vez O algo así Voy a ver Ahorita Mira Sandri Ves que Este gimnasio no es tipo roca Es tipo tierra Amigos No estoy loco A ver Sandri nivel 11 Si Vamos con un golpe de karate A ver si es un crítico Por favor No es un crítico amigos No me quedé Sin recibir daño Ok golpe de karate Ajá Arañazo Joder O sea Hacemos mucho daño Pero también recibimos mucho Ok Buena experiencia Nivel 13 Faircat Bien Ok 13 13 Le ganamos Mira Que paso amigo Vaya Años luz No supone tiempo Miren distancia Deli No sé Está loco Es bastante fuerte Pero no tanto como Brock Voy a curar O sea Tampoco estoy tan loco Como para pelear Así nomás A lo único que lo tengo que Wanchotear Por favor Si no Una mega estafa Soy Brock Líder de gimnasio de plateada Creo que la gran resistencia De la roca Y en la determinación Por eso todos mis pokémons Son de tipo roca Todavía quieres desafiarme Se ve que te mueve el orgullo Del entrenador Pokémon Muy bien Enséñame lo que vales A ver Vamos a ver que vale El Brock Wow Ok Brock Topro Tiene dos pokémons Un Geodude al 12 Y se me hace Igual le estoy poniendo Los datos a un lado Tiene un Onix Al 14 Puede que me equivoque Pero espero no Bueno espero que no No se habla Golpe Karate Vamos ¿Cuánto le hacemos? Más de la mitad Bien Y Placaje Ok Hace años Cuidado Ok Golpe Karate Igual tenemos a Charmander Con la garra metal Que por eso la queríamos Para hacer un ataque Tipo hacer estos malditos Ok Y Onix A ver Este pokémon Es ultra pesado Si no lo mata La patada esta Me enojo A ver Patada baja Vamos Oh bueno Pues le hizo bastante Ok Lo falla Buena buena Hoy estoy bendecido Vamos con patada baja Ok Perfecto Es que a veces usan pociones Pero ahora no Ok listo Pues fácil Este gimnasio Fácil No sé A Charmander es así Que me hubiera gustado Pero mira Para eso teníamos a Fercat Para que se encargara De la basura Ok Te he subestimado Vamos a pagar tu victoria Aquí tienes la medalla roca Y tenemos la medalla roca Que perdón Primera medalla Lo cual Bien Empezamos Muy bien O por buen camino Esta Esta serie No está mal Es una medalla oficial De la liga pokémon Hará que tus pokémon Sean mucho más fuertes Eso si no entiendo Muy bien O sea A veces dicen Que aumentan Las estadísticas O algo así No entiendo Muy bien eso Pero bueno Y la técnica Del destello Podrá ser utilizada En todo momento Esa es una MO Que luego La explicaremos Cuando la consigamos Porque ahorita Todavía no la podemos conseguir Espera Lleva esto contigo Ok La MT39 Es un ataque Ok La MT incluye un ataque Que puede ser enseñado A los pokémon Pero solo puedes enseñársela Una vez Así que elige Con cuidado al pokémon Que se la enseñes La MT contiene Tumbarrocas Podrás lanzar rocas Al rival Y bajar su velocidad Oh En el mundo Hay todo tipo de entrenadores Parece ser muy hábil Entrenado a pokémon Vete al gimnasio de celeste Y pon a prueba Tus habilidades Pues bueno mira Easy peasy esto Lo sabía Tienes madera Tía Madera al piso amigo Fossil Airdactin Un primitivo Y raro pokémon Oh Horas Que golpe de suerte Nunca pensé Que conseguiría Ver huesos de dragón Que menso El babuelito este No es tipo dragón Fossil Kabutops Un primitivo Y raro pokémon Tipo roca agua Oh Horas Ahora tenemos Una exposición Sobre el espacio Y hay una nave Wow Ojo ¿Y tu niña? Quiero un Pikachu Están Bueno no Le pedí a mi padre Que me atrape uno Pero es que no salen Los meninos de Pikachu Si pronto tendrás A tu pokémon A Jacket Voy a comprar nueve No me ha completado El repelente amigos Porque no lo compré Ah vaya Vamos a seguir un rato más Mira de hecho Aquí me dan las deportivas Por fin Horas Ah hola Alex Ah menos mal que te pillo Soy el delante Del profesor Oak Me han pedido Que te diera una cosa Aquí tienes Ok Las deportivas Para correr Por fin Que vamos bien lento Siempre Para correr pulsa el botón B Pero solo donde haya sitio Bueno tengo que volver en laboratorio Hasta luego Ok ahí se va Y por qué no tienes tus deportivas amigos Viene con una notita Cielo Aquí tienes un par de deportivas Adorable Valiente Piensa que siempre voy a estar aquí Para apoyarte Bien Necesitamos un diálogo con la mamá Porque si no Hubiera sido la peor mamá del mundo Vamos a seguir por la ruta 3 Y justo antes de llegar al monte Moon Terminamos el episodio Estabas mirándome verdad Eh no estaba mirando esta piedra Aquí está a un lado tuyo Amiga Por favor Horas Ok Lucrecia Uh que nombre más Eh raro Por decirlo de algún modo A ver en esta ruta Podemos atrapar Nuevos Pokémon Entre ellos está Un Jigglypuff Jigglypuff que no tenemos Y los Nidoran Nidoran macho Y Nidoran hembra El problema Estoy viendo que hay problemas En cuanto a A esos Pokémon Porque esos Pokémon Justamente evolucionan Por piedra Lunar La que ya hemos Eh Oído mencionar aquí Que hablan los NPCs El problema es que no sé Cuántas haya por juego Es que se hace que no se pueden comprar Según yo No sé A lo mejor sí O no sé si es Respawn No estoy muy al tanto De De cómo funciona el respawn Aquí en estos juegos De tercera generación Sinceramente Pero Eh Según yo Hay mínimo dos Entonces Hay como cuatro Pokémon Que necesito Evolucionar por piedra Entonces probablemente Evolucione a dos En esta partida Y en la versión verde hoja Evolucione a los otros dos Yo digo Porque si no Pues no No voy a poder Ok Listo Uh Ahí está Chicalus Greciac Es de lo que no hay Me da dinero Necesito juntar mucho dinero Mucho 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 A ver Y el cazabichos Hola Podría sacar Nos vimos en el bosque What the fuck Podría sacar Plumón Para este tipo Pero pues ya saqué Al manqui Al Fer Cornelio Oh Hacíamos un vecino Además Pero sí Vamos con arañazo Que de hecho Tomás me ha dicho Que cuando voy a ser Director de Animal Crossing Pero es que no sé En si qué haríamos O sea En un directo Por ejemplo Yo tenía una idea Que al final ya no la voy a hacer Porque ya Borré todo lo que tenía Para ese Como juego O evento Que iba a ser Era como una especie De Mario Party En Animal Crossing Tenía ya el tablero hecho Me tardé un montón Haciéndolo Pero al final Nunca hice la idea Y pues Me molestaba Que estuviera todo regado En mi pueblo así Entonces lo limpié Entonces ya Ya esa idea Se descarta Porque qué flojera Hacer todo eso de nuevo Y normalmente Hacía directo yo Para buscar vecino Pero de momento No tengo vecinos Que quiera que se vayan Sinceramente Bueno sí tengo Pero no he jugado Como en un mes Entonces como que A lo mejor ya se fueron Mis vecinos chidos No Dios Ok arañazo Se va Se va Pero luego a ver Si hacemos algo No sé Es que Podemos hacer muchas cosas Y al mismo tiempo No podemos hacer mucho Oh Dios mío Me dio que a ti A ver si ya se va Calmando amigo Ahí está Sube el nivel Nivel 15 Buena Fer Buenísima Sabes que no aprende nada Ok Hubiera sido más rápido Con Plumón La verdad No te lo niego Vamos a poner a Plumón Y a We Luego lo levelíamos Luego Hola me gustan Los pantalones cortos Tú no eres Chano A ver Chano Jovenvena No No es Chano Es que Pues estoy seguro Que Chano no es Chano Con C O no sé Si no Con C Me suena Que es con C Ok Eh Aumentó bastante El nivel O sea nivel 11 Es poca broma Amigos Ok Rato Adiós Tendrás otra cosa Un Ekanz Mira este Pokémon Es nuevo de hecho Pero este Pokémon No sale En esta zona No sé en qué parte Salga Si acaso En la ruta Antes de llegar A Ciudad Celeste Tal vez Las quests Oh Ok Perfecto Me acuerdo Que tuve un Ekanz No sé si en No sé en cuál serie fue En Pokémon O sea O no sé por qué Tengo los recuerdos vagos De que tenía un Ekanz En algún lado Ah No será en Ah ya sé En el Radical Red ¿Se me hace o no? Oh ya estoy loco Espérate Ay me envenenó Vamos a cuidarnos Radical Red Chicos A lo mejor después Lo continuamos No lo he olvidado No os preocupéis Ay Dios mío Queda a pelear con el Casalichos primero Esa mirada tuya fue lo más misteriosa ¿Cuál mirada amigo? Estas tipas inventan cualquier cosa A ver Dos Pokémon Susana Ok El Ratatá Nivel 10 Si podemos De una amigos De una Asco La pose de Ratatá Me recuerda a una cosa Justamente del anime Un perrito De peluche O algo así No sé ¿Por qué me acuerdo De estas cosas? Ni idea La verdad No tengo idea Ok Ratatá Adiós Quedan muchos entrenadores De hecho Uff Uff amigos Primero nivel 15 Buena Ni duran Es que a lo mejor Y no debía haber hecho Esta ruta En este video Es que exactamente No sé cuánto vaya a durar Pero igual no No hay problema Ya había dicho Que los videos Iban a ser un poquito largos O sea Por favor Es que si ha habido De 20 minutos exactos Pues Iba a hacer una serie Muy larga Y siento que no No abarcaría Todo lo que quisiera hacer En un episodio Porque ya ven que Estoy hablando Con todos los NPCs Porque quiero Escuchar la historia De la vida de todos Ahora Entres Pokémon Pues luchemos Pues por eso estoy aquí amigo Para levelear Que de hecho Si tengo que levelear Mucho Porque El siguiente gimnasio Está difícil En mi opinión Es el gimnasio Más difícil De toda la región Muy muy difícil Y más si elegiste Charmander Pero Pues bueno A ver Ascuas Widow Lo siento O sea Los tienen a buen nivel Hasta eso Y me sirve para levelear Tiene Kakuna Perfecto Pero Pues No manches O sea Están como muy pegados Todos los entrenadores ¿No? Ok Ascuas Bien Por ejemplo Me acuerdo De las versiones Más actuales Por ruta Hay como Tres Dos personas No más Y aquí hay como Cien Y nada más Es el primer cachito De las dos No manches Ok Caterpie Ascuas Ahí está O sea Si me voy a pasar Esto al 100% Tiene que ser Bueno Pues eso mismo También puse El nombre 99% Porque sé que A lo mejor Se me va a olvidar Una cosa O no sé Quién sabe Pero El plan Es completarlo Todo Entonces Tengo que hacer Todos los combates Por favor Amigos No me puede faltar Ni uno Y se hace que Puede que evolucione Plumon Evoluciona Al 16 17 18 A ver Plumon Evolucionas Con nuevos Pokémon Te habría ganado Ah No No es esto Bueno Vájame así Evolucionar Bueno Si tuvieras Un porfín Me hubiera costado Pero Si te mataba Con mi asco O sea Por favor Que ya tenemos Un Charmeleon Amigos La evolución Episodio 2 Charmeleon No No está mal Ok Se trae un montón Evoluciona Amigos Ahí está Charmeleon Que de hecho Me gusta más Charmeleon Bueno En cuanto a diseño No sé Me gusta más Charmeleon Charizard también está Pero Me gusta más Charmeleon Por cierto Vean este Agujerito O este puntito Resalta bastante Entre esta zona Entonces Es que aquí hay un objeto Oculto Que normalmente son Vallas Vallearanja La podríamos equipar Pero Luego vemos Ahorita no nos hace falta Y mejor la guardamos Porque se me hace que En este juego No se puede cultivar Según yo Si nada más Esa cosa La implementaron solamente En En Rubí Zafiro Y Esmeralda Si no estoy malo A lo mejor Hay una zona específica Donde se pueda plantar Pero según yo No hay zonas En las rutas Normales Ok Solo tienes uno ¿No? Uno Oh Es crítico Buena Plumón Voy a seguir con Plumón Un rato más Ok Buena Calixto Guau Ese nombre me gusta Listo Calixto Está por ahí Para Mira Otro casabichos Puedo llegar a encontrar Mis nuevos Pokémon Veamos si son nuevos Porque Bueno Nuevos para ti A lo mejor Pero Ok Hattepim No es nuevo Para nada Ya lo hemos visto Como unas 500 veces En lo que me salió El menudo Kakuna Ok Asquaz Ok Perfecto Es muy eficaz Listo Se hace que Por el momento Voy a grabar Dos episodios Por día Igual y si De repente Me dan Me dan a lo que era Y quiero grabar más Pues Grabo hasta tres No sé Dependiendo de las ganas Que tenga en ese momento Y el tiempo Pero por ejemplo Ahorita ya no voy a grabar Otro tercero Porque ya Se me está yendo la voz Ya estoy notando Que me está abriendo La garganta Entonces ya Ya es como el límite Jaime Estoy acabado No puede ser Ok Llegamos acá Y yo digo No sé si se hace Volté La verdad Es que hay que acabar Lo que empezamos Amigos Vamos a A pelear contra esto Oye ¿Por qué me estás tocando? ¿Por qué me has tocado? Que diga Bueno Les digo que No sé Estás Chicas Roberta Tienen como diálogos Muy Como que ¿Por qué me estás viendo? ¿Por qué me miraste feo? ¿Por qué me has tocado? O sea What the fuck Amigos Esto está No sé Me saca de onda Ok Destructor No puede ser Pero hace bien poquito Va Ascuas Me estoy quedando sin Ascuas Amigos Pero ya casi llegamos Al centro Pokémon Ok Listo Supongo que en el siguiente episodio Vamos a hacer las capturas ¿Eso es todo? Sí Así es amiga A ver qué me dice La ruta 4 está debajo del monte Wow Mira Lol Acá había un cazabichos ¿Horas? Uf Voy a descansar Este túnel a Celeste es agotador Ok Esta es la ruta 3 Esta La ruta 4 Pero aquí ya no hay entrenadores Ni nada Anda la medalla roca Te la ha dado Brook ¿No? Brook es además de fuerte Guay Todos lo respetan Y admiran mucho Yo quiero ser líder de gimnasio Como él Oh Y una niña Y hay un objeto Ouch Tropecé con un Pokémon rocoso Yudu Oh Yo quiero uno Hola ¿Y aquí qué hay? Vaya Kaki Esto se me hace que Cuidaba la confusión No me hagan mucho caso Si mira Vamos a dejar el episodio por aquí Porque así ya no Ya no aguanto Y no manches La agaranta Espero que les haya gustado Este segundo episodio chicos De la guía de Pokémon Fuego Verde Hoja En el siguiente vamos a atravesar Todo el monte Moon Y probablemente hagamos El siguiente gimnasio ya O sea Qué rápido Probablemente No sé No estoy seguro Porque me faltan atrapar Algunos Pokémon acá Y a lo mejor Los dejamos para el siguiente No sé No estoy seguro Pero bueno Nos vemos en el siguiente episodio Adiós Adiós